Enmarcados en la jornada de celebración de los humedales, el grupo empresarial de Lisi Joy llevó a cabo un importante evento denominado Camarónicultura y Biodiversidad, con la participación de diversos grupos productivos del sector camarónicultor, organizaciones ambientales, Fuerza Naval, Marena e Impesca, como el objetivo de presentar los resultados obtenidos con el programa Tortugas Marina Sasa durante el periodo 2007-2015. Crear nuevas alternativas, nuevas rutas de esperanza que nos lleven a la conservación, pero en armonía esta conservación con el desarrollo de alternativas de trabajo que nos hagan a las familias de nuestras comunidades crecer y ser más prósperas. De igual manera, en la actividad se presentaron minuciosamente los resultados del estado de la biodiversidad de los ecosistemas marinos costeros de Lisi Joy en Nicaragua, donde se identificaron las especies de flora y fauna que existen en la zona. Su caracterización y recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de este novedoso trabajo científico. Este es un verdadero ejemplo que tiene que seguir la empresa privada, en tanto realmente no solo se trata de qué tanto le podemos extraer a la naturaleza, que es para el beneficio social, económico, pero también cuánto le podemos devolver a la madre tierra, a la naturaleza. Nosotros somos una empresa que tiene 35 años de producir camarón y nuestra política y nuestra filosofía es que en la medida en que nosotros seamos respetuosos del medio ambiente, vamos a sostenernos por muchos años más. Nosotros somos una empresa que llegamos a Nicaragua para producir camarón de manera sostenible y creo que lo estamos haciendo con proyectos como conservación, reforestación de mangle, el proyecto de alineamiento de las tortugas marinas y hoy día estamos también presentando información sobre la parte de la biodiversidad en nuestras instalaciones. En esta actividad quedaron de manifiesto los resultados obtenidos en estos siete años con el grupo de Lisi Joy, con el modelo de alianza para la prosperidad entre la empresa privada y el gobierno central, en área de consolidar el compromiso de promover, concientizar, sensibilizar y llevar a la acción los planes de trabajo que contribuyen al cuido y protección de la biodiversidad como herencia para las futuras generaciones. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.